Rincón Asturiano de Menormadena presenta hoy su cata maridada de vinos como hace todos los meses y hoy son unos vinos muy especiales, pero mejor su propietario, director de este restaurante nos va a hablar de ello y vamos a conocer también representantes de la bodega. Buenas noches. Buenas noches Elena. Bueno, enhorabuena porque está haciendo unas catas fabulosas, que todo el mundo habla de ella y que están teniendo mucho éxito, sobre todo también por los vinos tan estupendos que presentáis y por el maridaje que va incluido con ellos. Hoy tenemos yo creo que uno de los vinos mejores que hay en España, estamos hablando de Extremadura, que casi nada. Así que introdúcenos un poco de lo que va esta noche, lo que vamos a tener, los vinos que son. Nos presenta también el representante de la bodega y sobre todo el maridaje que también es muy importante. Bueno, bienvenidos Elena y Pepe, una noche más aquí a Rincón Asturiano. Teníamos mucha gana de tener Bodega Sabla con nosotros, porque pese a que son vinos extremeños y si hay mucha Riojitis y Riveritis en este país y hay todavía quien piensa que los únicos vinos de calidad buenos son los vinos de Rioja y Rivera, esta noche vamos a desmitificar eso, vamos a romper el mito y vamos a descubrir, muchos de nosotros, no porque los conocemos, pero algunos estoy seguro que van a descubrir estos grandes vinos de Trujillo, de Extremadura. Bodega Sabla es una gama alta, era una gama alta y recientemente han lanzado unas gamas intermedia y de sus vinos que por fin se van a abrir al gran consumidor. Lo que voy a contarte es lo que vamos a hacer esta noche, para no enrollarme mucho. Acompañados de Cristina Rojas, que es delegada de Bodega Sabla en la zona y de Marco, representante de Bodegas Lara, que es el distribuidor de la marca aquí, vamos a llevar un maridaje de cuatro platos y cuatro vinos sobre la base de vinos tintos, porque son los vinos que elabora esta bodega. Iba a maridar, no con cuatro carnes, sino con un pescado y tres carnes. El detalle del maridaje, pues bueno, no aburrir, voy a resumir, es un bacalao, una costilla ibérica, es un rabo de toro y es un guiso de un salteado de cordero. ¿Por qué motivo has elegido bacalao, que ya es de sabor bastante intenso y aquí es tu cocina que es fabulosa? ¿Por qué has elegido ese tipo de pescado y el tipo de carne? No queríamos utilizar solo carnes. Y también para romper otro mito de que el pescado siempre tiene que maridarse con vinos blancos, hemos elegido un pescado que es con sabor, un pescado con potencia, con mucha personalidad, como es el bacalao, y haremos un alioli, un bacalao en alioli con fideos tostados. Y irá muy bien con el primero de los vinos, que es un vino suave, afrutado, ligero, que conjuntará bien. Veréis que el maridaje va a ir genial. Y luego ya tres carnes con tres vinos, increchendo. Vamos a ir armonizando los platos más ligeros con los vinos más ligeros, hasta terminar en el más potente con el guiso de cordero, que lógicamente es la carne más personal de todas. La verdad que enhorabuena, porque aprendemos muchísimo con estos maridajes, con estos vinos, estamos aprendiendo un montón, así que de verdad, enhorabuena por organizar, que me parece una tarea complicada, difícil, y siempre acertar como lo hacéis, con los vinos y los platos, que me parece, vamos, difícilísimo. Bueno, nos gustan los maridajes, nos gusta el mundo del vino y la gastronomía, nos dedicamos a ello, y nos gusta también dar a estos jueves noche un contenido un poco especial. Muchas gracias, y si quieres darle paso ya al representante de la Bodega Lara, me ha dicho, y Cristina, que es de la bodega. Bodegas Lara es el nombre de la distribuidora de Bodegas Habla en la zona, que es Marco, y Cristina Rojas, que es la delegada de Bodega, que nos va a hablar de los vinos un poco. Muchas gracias, Manrique, le damos paso a ello. Gracias. Bueno, como lo decía Manrique, tenemos aquí los expertos, también los vinos que se va a decantar hoy, nos va a hablar Cristina, de ellos como representante de la Bodega Habla, y también de Lara, que también los conocemos, hemos estado con ellos de viaje, visitando Bodega, por Valladolid, por esta zona, y que nos ha encantado todo lo que habéis hecho siempre. Así que, bueno, hablamos de esta zona, de estos vinos, de Extremadura, de Trujillo concretamente, que yo que también lo he visitado, con esto del Valle del Jerte, ahí las Cumbre de Gredo, que esto, bueno, nada más que la media ya tiene que crear buenos vinos. ¿Qué tal, Cristina? Bien, muy bien, muy bien, encantados de estar aquí esta noche. Encantados. Pues me gustaría que hicieras un resumen de los vinos, porque hablar de ellos sería muy largo y extendido, porque yo sé que todo lo que hay detrás de probar una copa de vino es muchísimo, con lo cual me gustaría coger esa esencia para que todos nuestros telespectadores disfruten, aunque ahora mismo no puedan beber, pero sí de todo lo que nos tienen que contar de ellos. Pues Bodegas Habla es un proyecto empresarial que nace, pues hace 10 años, y llevamos apenas 6 años comercializando nuestros vinos. La bodega está en Trujillo, en Cáceres, que desde aquí invito a toda la gente que quiera venir a visitarnos. Es una delicia, tanto Extremadura como en concreto Trujillo, y la bodega en particular es, bueno, ¿qué voy a decir yo? Pero realmente merece la pena. Y los caldos que nosotros hacemos son unos vinos muy esmerados, unos vinos muy bien pensados, y con muchísimas ganas de llegar a un segmento de la población que están encantados, con vinos frescos, vanguardistas, de corte moderno, muy fáciles de beber, muy distintos. Unos vinos que sorprenden. Son vinos que están elaborados, como les digo, con muchísimo esmero, poniendo, bueno, pues al alcance de los técnicos y de, tanto en bodega como en el campo, de la tecnología punta, de lo último, de lo último, con el único fin de conseguir esos vinos que sean de máxima calidad. No tenemos una producción muy grande, pero sí puedo decir que tenemos unos vinos muy ricos, muy de alta gama, son un lujo, un lujo que tratamos por todos los medios, y además con este tipo de celebraciones, de que puedan llegar al público y de que puedan saborearlos. De que tenemos además de una gama alta, tenemos un segmento más asequible, como ha comentado Manrique, dos de los vinos que vamos a catar son los hermanos pequeños de los Habla, de la gama alta, y son Habla del Silencio y Habla de la Tierra, que son unos vinos de alta gama con precio de diario. Bueno, digamos que son vinos al alcance prácticamente de todo el mundo. ¿Cómo ha sido esta cosecha de septiembre, me imagino, que ya no sé si vamos a probar algunos jovencitos? Vamos a probar unos jovencitos y vamos a probar ya vinos de crianza, de más crianza, y bien, realmente nosotros, como le he comentado, no tenemos una producción muy grande, buscamos más la calidad que la cantidad, y ese siempre ha sido nuestro empeño. Bueno, ofrecemos año a año, tratamos de ofrecer al consumidor lo mejor que nos da el campo, lo mejor que nosotros somos capaces de elaborar también en bodega, y no nos condiciona la cantidad, lo que sí vamos buscando es que ese vino que salga al mercado, tengamos el convencimiento de que le va a gustar a la gente, de que va a ser un vino que va a responder a las expectativas que van buscando con vinos Habla. Bueno, pues seguimos hablando con Cristina, que ya habéis visto que nos explica todo acerca de estos estupendos vinos, y vamos a ver cómo vamos a comenzar y por qué vamos a finalizar esta casa. Sí, mire, vamos a catar cuatro vinos esta noche, vamos a comenzar por los más jovencitos, para terminar con los adultos, por los mayores, los más viejecitos. Vamos a comenzar con Habla de la Tierra, que es muy novedoso, prácticamente se presenta aquí esta noche, porque lleva apenas dos meses en el mercado. Es el más joven de la casa, es un vino que es Tempranillo y Cabernet Sauvignon, la añada 2011, vino fresco, muy agradable, muy fácil de beber, muy rico. Se ha buscado que sea un vino que se pueda tomar en cualquier hora, con comida o sin comida, un vino de copeo. ¿Vale? Continuaremos después con Habla del Silencio, que me falta la botella, bueno. Habla del Silencio es, bueno, pues dentro de... Vamos a ver en la mesa, no te preocupes que lo voy a escuchar. Habla del Silencio es un Syrah, Cabernet Sauvignon y Tempranillo, añada 2011. Es un vino joven, pero con mucha enjundia, un vino consistente, muy potente. Un vino, desde luego, que es el que nos está abriendo las puertas de muchísimos sitios, para dar lugar luego a la gama alta. A ver, Habla del Silencio es un vino bastante popular y nos está dando la entrada, como le digo, a la gama alta, puesto que es un vino con un segmento de precio más económico, por lo tanto, bueno, más asequible, ¿no? Un vino que podemos tomar prácticamente todos los días. Y luego nos vamos a acatar ya la gama alta, que como pueden comprobar, va cada uno en un formato de botella diferente y el propósito no es otro, que como son vinos diferentes, a cada vino hay que darle una personalidad, como las personas, ¿no? Vamos diferenciándonos una personalidad de otra a nuestra manera de vestir. Pues hemos querido, con este formato de botella tan peculiar, darle, imprimir la personalidad de estos vinos. Habla número 9 es Tempranillo, Cabernet y Petit Verdot. Un vino muy rotundo, muy señor, un vino muy complejo y va en una botella muy elegante. Y Habla número 12 es un Syrah 100%. Nuestra Syrah, desde que empezamos a comercializar, siempre, todos los años, estamos sacando un mono varietal porque es la variedad que mejor se ha integrado en nuestra finca. Nos sale una Syrah muy rica y no es que lo diga yo, que estaría un poco feo, pero es que lo dice el mercado. Estas añadas se nos agotan, no llegamos a completar el año entero porque lo hemos vendido antes de completarlo. Por lo tanto, pues eso es por algo, ¿no? Evidentemente es un vino muy goloso, muy moderno, muy vanguardista y por eso va en este formato de botella tan acorde al caldo que lleva. La verdad que sí, que es un cambio bastante grande del resto de las demás. Preciosa, muy bonita. Bueno, pues hemos visto los vinos de los que hoy los vamos a catar a continuación con esos platos que ha preparado Marrique en la cocina tan maravilloso. Era curioso porque me hablaba del bacalao y del vino tinto que a lo mejor pues chocó un poco, pero... Sí, pero hay que atreverse. Es que tenemos unos estereotipos demasiado, creo, desde mi punto de vista, muy marcados. Y hay veces que hay que dejarse aconsejar, tanto en el vino como en el maridaje, por los profesionales, porque ellos saben cómo trabajan la cocina y cómo pueden maridar. Y el maridaje no es otra cosa que potenciar la comida y el vino. Entonces, creo que es una combinación que puede ser adecuada para empezar, por ejemplo, con el habla de la tierra, que como les he comentado es un vino muy fresco, muy joven y bueno, ¿por qué no con un bacalao? Bueno, rompemos un poco ese tópico de que el pescado tiene que ir con vino blanco, ¿no? Mira que ahí en Trujillo también se come bien, ¿eh? Porque ahí en la plaza, que ya que hay, el de Troya y no sé cuántos más, se come de maravilla. Sí, sí, sí. Así que vosotros sí que sabéis cómo acompaña. Se come muy bien. Muy bien. Y bueno, también vamos a saludar a Marco, que bueno, me imagino que tu experiencia, cómo distribuye todos estos vinos, que como el mercado aquí en la Costa del Sol, ¿qué tal, cómo se venden estos vinos? Pues muy bien. La verdad que han tenido mucho éxito. Desde que cogimos la distribución, muy bien. Yo también, en principio, quería darle las gracias a Manrique, a Rincón Asturiano y a todo su equipo por darnos la oportunidad de presentar todos los vinos que llevamos. En este caso, ¿quién mejor que Cristina presentando los vinos de su bodega, de Bodegas Habla? Para nosotros es un placer y creo que deberíamos de seguir colaborando, que el mismo cliente nos pidiera ayuda, que ahí estamos nosotros para ayudarlos en todo lo que necesiten. Que al final vamos todos de la mano, restaurador, bodeguero, distribuidores, todo. Darles las gracias, sobre todo, en principio, a ellos. Gracias a vosotros también y enhorabuena por vuestros productos, que representáis lo mejor y que hay que apoyar, pues somos patrióticos, las cosas de aquí, de España y de estas tierras tan divinas. Muchas gracias.